El Sevilla Fútbol Club Femenino está a tan solo un punto de sellar matemáticamente la permanencia en la Liga Iberdrola. Este domingo podría conseguirlo ante el Madrid Club de Fútbol Femenino y los espectadores de Sevilla Fútbol Club Televisión podrán vivirlo en directo. Sevilla Fútbol Club Femenino, Madrid Club de Fútbol. A las 12 del mediodía, este domingo, desde el viejo Nervión. Vive el fútbol femenino en Sevilla Fútbol Club Televisión.